¡Hola! ¿Cómo están amigos? Espero que estén muy bien. El día de hoy, en este video, les voy a platicar sobre, sobre, sobre... ¿Cómo conquistar los japoneses? Creo que para algunas es un tema súper interesante. Bueno, espero que sí. Y también espero que este video sirva para algunas personas, para algunas ocasiones. Bueno, les voy a dar algunos consejos según mi experiencia y también según la investigación que yo hice con mis amigos japoneses. Bueno, ya voy a empezar. Espero que, este, bueno, sirvan este video para varias personas. Según yo, pues, a los japoneses nos gusta mucho las mujeres muy guapas, obviamente. Bueno, aparte de esto, creo que a los japoneses, cuando están fuera de país, como, están muy nerviosos. Así que, pues, yo creo que ustedes deberían, deben tratar de comunicarse con ustedes, bueno, con los japoneses, para que puedan empezar una conversación pequeña, menos sencilla. Por ejemplo, como, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? ¿Y qué te gusta de mi país? Bueno, en caso de, no sé, de México, Colombia, Argentina o donde sea, pues, también podrías preguntar ¿Qué te gusta de mi país? Y algo así. Bueno, para empezar, como podrías empezar una charla muy sencilla, muy fácil, y preguntarles, y también, así, creo que podría conseguir pequeña confianza con los japoneses. De ahí, creo que podría decir, ok, pues, si tienes tiempo, o creo que sería para otro día, pues, vamos a comer, no sé, comida japonesa. O también, ustedes podrían decir, te podría llevar a algunos sitios muy recomendables para comer, este, comida muy deliciosa de mi país. Algo así. Es que, bueno, a mí me encanta comer, y también a los japoneses son los comilones. Así que, pues, si puedes llevar a algunos sitios donde ofrecen súper buena comida, pues, obviamente, sí van. Y luego, pues, debe tener como su contacto, y luego podrían escribir. No sé, la verdad, no sé, no estoy seguro de que todos los japoneses tengan WhatsApp, pero lo más seguro es que los japoneses siempre usan el Line. Es una aplicación mensajería como tipo WhatsApp, pero casi todos los japoneses lo usamos. O sea, es para, pues, comunicarnos y también para, no sé, hacer videollamada y todo eso. Bueno, esta aplicación sirve para casi todos. La verdad, es súper útil. Y, obviamente, para ser amigos japoneses, creo que eso es, creo que, algo importante, porque, pues, ellos, a lo mejor, pues, no tienen WhatsApp y no tienen número. Pero, así que, pues, también, tal vez, tienen Instagram y Facebook, pero creo que para los japoneses sería más, este, útil comunicarse, pues, utilizando Line. Pues, ahí, pues, podrían escribirse, pues, así comunicándose, y, pues, poco a poco podrían conocerse a través de Line, y también podrían tener una cita para conocerse más y así. Y también creo que les voy a dar un tip. O sea, no es necesario que ustedes puedan hablar perfectamente japonés, porque si están fuera de país, obviamente, los japoneses también hablan un poco de inglés, o, no sé, tal vez español o otro idioma. Y, pero, para tener más como cómodo y también confiable, si saben algunas palabras o algunas frases japonés, por ejemplo, tal vez los japoneses pueden sentir, ah, creo que ella, si le interesan cosas japonesas, o le interesa el cultura japonesa, o algo así, y así automáticamente se sienten. Bueno, por lo menos yo siento. Y así, pues, podríamos empezar una charla, y luego podríamos ir por un café, y ya, 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 ya. Y luego, mensaje, mensaje, pero no tan como seguido, pero, pues, así. Podrían, de todos modos, es cuestión de confianza. Es igual que todos. Bueno, espero que sirva este video, y nos vemos pronto. ¡Adiós!